Hola, bienvenidos a nuestro minuto de salud mental. Hoy vamos a hablar de cómo lidiar con la decepción que sentimos cuando hemos fallado en algo o cometimos un error. Cuando trabajamos muy duro por lograr algo o tener éxito en algo, no siempre funciona como creemos y nos podemos sentir avergonzados o pensar que el éxito no es posible. Cuando esto pase, trata de recordar dos cosas. La primera, cada persona experimenta fallas y comete errores de vez en cuando. Y la segunda es que todos en realidad nos podemos beneficiar de estas experiencias. Incluso estudios sobre el tema muestran que cuando aprendemos de nuestros fracasos o errores, es posible que entendamos mejor las cosas a largo plazo. Por supuesto, es posible que inicialmente tengamos pensamientos negativos automáticamente, pero podemos aceptar y aferrarnos a esos pensamientos o podemos rechazarlos y reemplazarlos por otros más positivos. En lugar de juzgarnos y ser duros con nosotros mismos, podemos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esta experiencia y qué puedo hacer diferente la próxima vez? Con reflexión y respondiendo a estas preguntas, se puede volver a intentar la meta inicial. Es importante seguir intentando y no rendirse. ¿Sabías que Michael Jordan no pasó a su equipo de baloncesto varsity de la escuela? Oprah Winfrey perdió su trabajo de representadora de televisión porque le dijeron que ella no era buena para la televisión. Y J.K. Rowling, la autora de los libros de Harry Potter y la Piedra Filosofal, fue rechazada por 12 editores? ¿Dónde crees que estarían ahora estas personas famosas hoy si se hubieran rendido cuando las cosas no le funcionaron bien la primera vez? Recuerda siempre que lo que importa es mejorar y dar tu mejor esfuerzo, incluso si no logra su meta la primera vez.